Como Juan Alejandro Salas Solano, fue identificado el campesino que la mañana de hoy murió por inmersión en zona rural del municipio de Río Hacha. Los familiares dijeron que el anciano de 84 años fue arrastrado por una creciente súbita del río Barbacoas. No hubo un muchacho que lo vio, lo invitó para pasarlo en la mula y no quise, se puso para fumarse un cigarrillo, se tiró, como que rebaló algo. Con la muerte del señor Salas Solano, son tres las personas que han muerto por inmersión en las últimas tres semanas en el departamento de La Guajira. La información desde Río Hacha con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad.